Mi nombre es Mariana Morales, soy pastor de la Iglesia Limpia en la Colonia San Antonio y servimos a Dios. Estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos prestó. Mariana Morales. She's Mariana Morales, she's a pastor. 10 años. She has around the years of preaching in Mariana Morales. Principalmente porque necesitan un hogar para sus hijos, ya que están rentando y la casa que rentan pues están en muy malas condiciones. Ok. They need a house because they don't have a place to live. They're renting a house without a lot of services. And they need their own home. They want the family to live in the house with love and to take care of the house because it's a gift from God. I'm Brenda Campos, Galvan, soy ama de casa, comerciante, etc. Ok. Como se llama? Brenda. She's Brenda. She's Brenda. She works in labors of the home. And he's a seller. Porque vivimos en una casa de renta y está muy cara la renta y están en malas condiciones. Ok. She needs a house because she's renting and it's too expensive. So they need a place to live. Como? Si. Como hay factor en su vida al tener recibido en su casa. Oh, pues muchas gracias. Ay. Oh. Así que me sentiría bien emocionada. Y bien feliz. She's going to feel really happy. She's going to feel glad. She's going to feel emotional. Because it's a great gift from God.